En el Día Internacional de la Mujer, te mostramos el Monumento de las Pioneras de los Derechos de las Mujeres. Una obra del artista Meredith Berman. Es la primera escultura en Central Park que representa a mujeres históricas. Sojourner Through, Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton. Fueron pioneras en la batalla por el derecho al voto de las mujeres y del movimiento más amplio por los derechos de las mujeres. Este monumento se instaló un 26 de agosto del 2020, Día de la Igualdad de la Mujer, y está en Central Park. En el Día Internacional de la Mujer, más que felicitar, tenemos que reflexionar sobre todo lo que falta aún por hacer para seguir luchando por la dignidad de la mujer, de los niños, de personas de la tercera edad y del hombre, quien ha sido el antagonista de sí mismo, de la raza humana, de seres vivos y del planeta. Ojalá el día de celebrar no esté lejos.